Anaí, una producción de López Dóriga Digital, presente Tercera parte Uno de mis mejores amigos de toda la vida, Carlos Toledo, me dice Oye, te voy a presentar un amigo mío, es un amigo de nuestra edad, es un niño bien, es una gente normal Pero te lo quiero presentar, porque es un tipazo, va a iniciar su campaña Él va, seguro va a ser gobernador de Chiapas, porque le está yendo súper bien Lleva toda su vida trabajando igual que tú Es un cuate que desde muy chiquito empezó a trabajar, tal cual, tal cual Y pues estaría padre, acuérdate, Manuel ganó con el 70% de votos O sea, Manuel Debo apuntar que Manuel Velasco a quien se refiere Es su esposo, el padre de sus hijos Ese fue el diputado más joven de la historia de este país Fue el senador más joven Y el gobernador más joven Entonces él, entre broma y broma y tal, total Me dice, no, pero hay que, te lo quiero presentar, te va a caer súper bien y tal Para nada en plan de blind date y acá romance Cero, cero Yo venía como saliendo de puras relaciones tormentosas en mi vida Tuve tres novios, yo creo Y siempre como que buscaba a las personas donde sabía que no era, ahí Sí, no sé, como que yo estaba pasando por un momento en el cual Como yo no estaba bien, lógicamente, yo anímicamente Emocionalmente, mentalmente, no estaba bien Pues tenía novios que sabía que, para empezar yo nunca estaba en México Yo me la pasaba de gira con RBD, me la pasaba trabajando Entonces yo era, yo no estaba lista Entonces por ahí es por lo que siempre digo que buscaba relaciones conflictivas Porque yo no estaba bien Y si no estás bien aquí, no puedes No estaba bien conmigo No Si no estás bien contigo, ¿cómo vas a poderle entregar algo bonito a alguien? Yo creo que solo podemos dar lo que tenemos Sé que es muy difícil entenderlo Pero pasar por un tema por el cual yo he pasado Sí Es toda la vida Yo hoy soy una persona que me despierto a hacer ejercicio todos los días Porque hoy soy mamá Porque yo sé que el hacer ejercicio me saca y me lleva a un lugar saludable El hacer ejercicio me mantiene bien El hacer, soy una persona que si me dejo, me obsesiono Entonces hoy me obsesiono con estar fuerte, con estar sana, con estar bien Con inculcarles a mis hijos, porque el ejemplo arrasa Llega ese día donde nos presenta el amigo Nos caemos súper bien A ver, llegamos a cenar al Zuntory ¿Al cuál? Ahí al de reforma Entonces yo les dije, bueno, termino de grabar y llego Porque estoy grabando, no sé qué hora salga La novela esta La novela esta Total, ya llego Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Oye, a mi mamá le encanta tu novela A mi hoy suegra, que amo y adoro La mejor abuela del mundo Este Ay, qué padre la novela, sí, no sé qué ¿Tú cómo estás? No, pues yo con mis temas y esto y mi campaña Y él contándome sus temas Total, esa cena estuvo súper bien Nos platicamos, tal, le digo Oye, tenía muchas ganas de conocerte Oye, pues qué bien, tal A ver si luego Te invito a uno de mis eventos de campaña en Chiapas Y le digo, bueno, órale, pues, pues ahí vemos Sí, bueno, bye, 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 bye Yo me tenía que ir temprano porque al otro día tenía fotos muy temprano Y yo si algo tengo, te lo puede decir tu hija, es que soy disciplinada a más no poder O sea, yo, y tú lo sabes Disciplina ante todo Entonces, bueno, bye, 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 bye Está, se acabó Como a las dos semanas me dice mi amigo Oye, ¿le puedo dar tu teléfono a Manuel? A ver, perdóname Tu amigo, qué pendejo tu amigo, ¿sí? Sí ¿Sí? ¿Toledo? ¿En serio? Sí, Toledo Qué pendejo, sí Que a las dos semanas le preguntas Oye, ¿le puedo dar tu teléfono a mi amigo? Y también, Manolito, tú te pasaste, ¿sí? No pedírselo Bueno, pero muy bien Yo creo que él no quería como que yo Mira, ay, este, qué onda, ¿no? Y así Entonces, yo estaba terminando las grabaciones de Dos Hogares Las últimas grabaciones fueron, ya sabes, maratónicas Cuando ya llegas al final de una telenovela es maratónico Y estábamos grabando en lo que hoy es Six Flags Ah, sí Habían unas escenas ahí donde me, tenían que ser de noche Entonces era hasta las tres de la mañana grabar Una cosa horrible Y me dice, ay, me gustaría ir a verte grabar ¿Cómo grabas la novela? ¿Me invitas a verte? Y yo, claro, ven Pero pues es a las once de la noche y acabo a las cuatro de la mañana No importa, yo voy Ay, el pobre ahí parado Yo me acuerdo de haberlo visto así, parado así Temblaba de frío Y yo creo que decía, qué horror esto ¿Qué es esto? Pero bueno, ahí estuvo viendo cómo grabábamos Y entonces ya terminó de grabar Y me dice, ¿te puedo acompañar a tu casa? Sí, claro Yo en ese entonces vivía con mi mamá En la casa que me compré Cuando, antes de iniciar Rebelde Me compré mi primer casa Y hasta hoy sigue siendo mi casa Pero ya no vivo ahí porque ya estoy casada Entonces yo viví ahí con mi mamá Me acompaña desde el sur hasta Bosques A mi casa Y veníamos en la camioneta platicando Y me acuerdo que ese día yo estaba a Ticher Le dije, mira, casi ni nos conocemos Pero yo te tengo que confesar algo Porque no tengo con quién platicar O sea, yo estaba así de que me urgía catarsis Y me dice, claro, aquí estoy para escucharte Le dije, ya no quiero ser artista Y me puse a chillar en el coche Dos días de vernos ¿Cómo? Me dice, pero ¿cómo? O sea, eres la protagonista O sea, ¿cómo? Él así también me dijo, ¿cómo? Le dije, no le digas a nadie No le digas a nadie, por favor Pero yo, yo no sé cómo le voy a hacer Pero yo tengo que solucionar esto Y ya no voy a ser artista Tengo que ver qué onda con mi vida Pero yo hablándole así Como si fuera un psiquiatra No sé, como Me desahogué con él Me dijo, guau, qué valiente O sea, qué valiente de tu parte Qué increíble que seas una persona así de Firme en tus convicciones Y que no te estés limitando por el Pues esto es lo que hago y tan, tan Me dijo, guau O sea, de verdad es admirable Y lo único que sí te puedo decir Es que ese día Pues sentí que se lo conté a la persona correcta Porque hasta el día de hoy Manuel no se lo ha dicho jamás a nadie Y entonces empezó todo un tema Terminó la telenovela a la semana Esas eran las últimas grabaciones ya Y entonces yo busqué a Emilio Y le dije Ya no quiero ser artista Y me dijo, qué Lo mismo me dijo A ver, o sea ¿Te echaste un tequila o qué traes? Porque no puede ser ¿Qué te pasa? Y dije, ya no puedo De verdad, genuinamente ya no puedo Primero hasta creyeron que Que es porque ya tenía yo un contrato En otro lado Esta ya nos quiere dejar Para irse a otro ¿No? A Miami Ah, no sé Le dije, no De verdad, genuinamente Ya no puedo más Me dijo, a ver, cálmate Estás terminando tu telenovela ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Y regresas y platicamos Nos vemos Oye, Emilio gran personaje A lo máximo Muy cálido Emilio es un tipazo Y yo siempre mi agradecimiento Y mi cariño con él Porque sé Que me entendió Me dijo, vete Vete un ratito Nos vemos en un mes Piénsalo O sea, es tu vida Es tu vida Entera Toda Yo con esta amistad Con Manuel No, a ver, antes ¿Te fuiste de vacaciones? Sí, me fui de vacaciones Que el mes se alargó a seis O sea Bye Y la verdad es que ahí Si ya Manuel Yo ya Pues ya estaba Así ya como que Queriéndome conquistar ¿Y tú? Yo la verdad Lo tengo que confesar Tenía terror Es que dicho Yo creo que No sé si es difícil No sé Pero yo tenía mucho miedo Yo no quería que me lastimaran Siempre existen estas cosas Pero yo Me di la oportunidad De conocer A la persona De conocer El corazón de Manuel Que es por ese corazón Que estoy hoy casada con él Once años después Nos dimos el tiempo De conocernos de verdad De no irnos con esa idea De lo que se ve Y lo que se dice De conocer a su mamá Que es la persona más hermosa Que ha llegado a mi vida Que me abrió las puertas De su familia De una forma tan bonita Que desde el día uno Me trató Increíble A su hermana A toda su familia Que él también conociera A mi familia Mi familia y yo Somos muy unidos Mi hermana Es mi Bueno Mi brazo derecho Pero mi mano izquierda Pero mi hombro Pero mis ojos Pero mi hermana es Uf ¿Qué te puedo yo decir? Tícher Tú la conoces Es una reina Ahorita mi hermano Está aquí cuidando a mis hijos Manuel empezó a entrar A mi mundo Yo empecé a entrar A su mundo Pero todo era así De los amigos Que 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 Y un buen día Porque yo medio que Me hacía güey Antes de llegar a un buen día Supongo que debe haber sido difícil Para los dos Para ti Porque eran políticos Y luego El complejo que tienen Algunos hombres Desde que Ah Es artista ¿Sí? Por eso te digo Que estuvo súper bien Que nos dimos el tiempo De conocernos real Pero yo medio que me hacía güey Por miedo Porque me daba miedo No quería que me lastimara Un día Una semana antes De arrancar su campaña A gobernador De Chiapas De Chiapas Yo estaba con mi mamá En Cancún Pues llegó a Cancún Y se me plantó enfrente Y me dijo Mira Yo llevo ya Casi un año aquí Con esto Que sí, que no Que sí, que no Yo no veo claro Y yo tengo que enfocarme En lo mío Porque yo llevo Toda mi vida Trabajando por este sueño Este es mi sueño De vida Y tú no me vas a distraer Yo ahorita Quiero que me digas ¿Qué onda? Porque si no No te quiero volver a ver Nunca Así me la soltó Ya Porque yo ya no puedo más Con esto Me estás distrayendo Me estás haciendo Me estás poniendo Muy mal Ya llevamos Casi un año Con esto Que sí, que no Que sí, que no ¿Qué onda? Y en ese momento Él iba a empezar Manuel Velasco Iba a empezar la campaña Para ser gobernador De Chiapas Ajá Continuó Me dijo Me dijo ¿Cómo? Ya, oye Yo ya también necesito Ahora tu apoyo ¿No? Yo he estado ahí Para escucharte Para oírte Para todo tu rollo Pero tú no me dices Si, 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 no Si, qué, qué somos ¿Qué onda? También Pues sí tenía razón Pobrecito Llevábamos ya casi un año así Sí, como que ¿Qué te dijo? Como que venemos siendo ¿No? Que exactamente Y entonces le dije Ok, ¿qué te parece? Si a partir de hoy Ya no somos solo amigos Vamos a salir Ajá Pero Concéntrate en tu campaña Todavía no los novios formales Ve a tu campaña Yo me quedo en México Yo tengo que solucionar también Muchos de mis temas laborales Y cuando termines tu campaña Entonces ya Decidimos Si queremos hacer esto formal y público ¿Ok? Ok, va Me dijo Pero o sea Si ya somos algo más ¿Y entonces qué? Entonces Ya somos novios Ya ¿Le puede agarrar la mano o qué? Sí, sí, claro Oye, eso le viene agarrado No, ese día le di el primer beso ¿Y luego? Dos hijos Once años ¿Y luego? Lo que fácil llega fácil se va a te echar Y ya Él se fue a Chiapas A empezar su campaña Yo me regresé a México Con mi mamá Todo bien Los últimos cinco días fueron Estábamos en Chiapas Todos echándole porras Pero yo súper escondida Cuando ya gana Sale Sale el teacher anunciando Manuel Velasco ganó Ta, 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 ta Esa noche hubo una celebración enorme Donde nuestro querido y adorado Y tan extrañado Joan Sebastián cantó Que además yo con Joan había hecho una telenovela A los doce años Y entonces una amistad Que teníamos un cariño muy bonito Y yo sin enterarlo Ajá Ni ser convocado Bueno Cantó Joan Sebastián Pero ahí en, o sea, masivo Y entonces Ya Manuel ya era el ganador Y entonces ya subí al templete con él Y nos dimos un abrazo Y ahí fue donde soltó la nota De, wow, ¿qué haces aquí? ¡Son novios! ¿En qué momento? Y ahí ya se supo que éramos novios Cuando Manuel ya era gobernador electo A partir de ahí Creo que Yo me siento muy tranquila Con lo que hice Con Manuel En este momento de Chiapas Porque empecé Apoyándolo Siempre tratándole de sumar Y nunca de restar Y desde el primer momento fue así Yo en la campaña no me metí Él empieza a ser gobernador 2012 Somos novios a partir de 2012 Consolidamos un noviazgo hermoso Muy, muy bonito Y el 25 de abril del 2015 Justo el día que cumplíamos Tres años de novios Nos casamos Tres años de novios A ver, les voy a contar esto ¿A qué hora te despertaste ese día Que te ibas a casar? Ok, ahí les va A ver, no, no, no ¿A qué hora te despertaste el día Que te ibas a casar? No dormí un solo minuto Pero me empezaron a arreglar Mi Javiercito que aquí está ¿A qué hora? A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Es que fue una locura eso, ¿sí? Teníamos todo planeado Para hacer una boda normal Nuestro sueño era casarnos En la Catedral en San Cristóbal de las Casas Y yo quería invitar a mi CRBB Y yo quería invitar al teacher Y yo quería invitar a mi gente querida Y a mi familia Y él quería invitar a su gente querida Y hacer algo normal Normal Una boda Una boda ¿A qué hora te llamó? Como dos semanas antes, teacher Empezó a llegar toda la prensa a Chiapas Pero te hablo La prensa mía La prensa Política Todo el tema O sea, ya era una cosa Sacaban unas notas horribles Donde nos íbamos a gastar millones de dólares En la boda O en unas cosas que yo decía Pues en dónde me voy a casar O sea, ¿qué es esto? Nada 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 Que ver con lo que queríamos hacer En fin Dijimos, no Obviamente Lo que hagamos Van a decir Que costó Los millones de dólares Que no van a costar ¿No? Pero bueno Y entonces dijimos, no Pues No nos podemos casar Ni modo Eh Hay que Hay que ser prudentes Y tranquilos Sí tristes los dos La verdad sí tristes Porque Nos queríamos casar No le queríamos hacer daño a nadie Y entonces me dice Manuel Yo estaba en México Y me habla por teléfono Y me dice Como a las dos de la tarde ¿Te quieres casar conmigo de verdad? Oh Y le dije La verdad es que Sí ¿Qué necesidad? Le dije sí A ver, ¿te llama a las dos de la tarde? ¿Qué te dice? ¿Te quieres casar conmigo? ¿De verdad es lo que queremos? Sí ¿Nos importa la boda O nos importa casarnos Y formar una familia? Le dije 100% Casarnos Y formar una familia Me dijo Perdóname Por favor Porque no te puedo ahorita Dar la boda Que tú te mereces Pero me quiero casar contigo Me dijo ¿Y si Y si los agarramos dormidos Y nos casamos a las 7 de la mañana? ¿Te dijo? O sea, la prensa, ¿no? Que están todos ya aquí Y le dije Va ¿Cómo? Me dijo Va Sí Le dije Voy para allá Agarré a mis papás A mi hermana A tu hija Volamos a Chiapas Llegué a San Cristóbal Mi vestido Todavía no estaba terminado de coser Con seguritos Pusimos lo último No dormí nada Le hablé a Javier Que Javier ha sido quien me ha arreglado toda mi vida Y le dije Javi Vamos a hacer unas fotos Vente a Chiapas Ok Voy para allá Y Javi me dice Unas fotos a las 4 de la mañana Total Juntamos a la familia y les dijimos O nos casamos así O cuando nos vamos a casar Ya Esto está completamente fuera de nuestro control Todo el mundo estaba encima Juzgándonos Había muchísimo tema Tú lo sabes Había muchísimo tema sobre nosotros Decían que no era verdad Que era un contrato Que era Ay Bueno Tú sabes Total Que amanece y nos casamos A las 7 Para Manuel era muy importante este momento Yo soy una persona creyente Mi relación con Dios es mi relación con Dios No me gusta hablar de religión ni de política Pero para mí pudo haber sido En cualquier lugar porque Dios está en todos lados Dios está en mi corazón Pero fue hermoso Fue una ceremonia preciosa Y lo más bonito fue Salimos y fuimos todos a la casa a desayunar La familia Y lo más bonito para mí fue decirle Tal vez no tuve la boda que esperaban de un artista Pero hoy empieza mi familia Yo le voy a decir una cosa que Seguramente tú vas a decir que no Pero yo tengo confirmada la información Yo soy reportero de 55 años En su momento el presidente Peña Nieto Y su secretario de gobernación Le dijeron a Manuel Velasco y Enay Que no se casaran ¿Por qué? No sé por qué Pero se le dijeron Estamos hablando de un presidente de la república Estamos hablando de un secretario de gobernación Hablando de un gobernador de Chiapas Y el poder sigue estando allá En el centro de México Anaí tú lo supiste Ay, teacher, espérame tantito ¿Qué? No, yo no creo que haya sido tan así No, yo sí Tú no, yo sí Yo entiendo que Que en ese momento Las cosas estaban tal vez complicadas Y tal vez no era el mejor momento Entiendo que era un tema muy mediático Por ser los personajes que se querían casar ¿Qué eras? Y así lo entendimos Y lo último que yo quería era perjudicar a nadie Jamás he querido perjudicar a nadie Lo único que queríamos era casarnos Y era formar una familia Entonces creo que tomamos la decisión correcta Porque Pues sí, fue a las 7 de la mañana Y... Es la única boda que yo he sabido Y cuando te casaste un día en San Cristóbal de las Casas A las 7 de la mañana ¿Cómo te vas a casar a las 7 de la mañana? Pero la noticia la vimos nosotros Y eso fue lo más bonito Que no hubo un rollo de los medios ahí Un tema complicado de jaloneo y tal Pero eso sí, bailamos Ahí en medio de la sala Sí Yo le dije a Manuel Será lo que quieras Pero yo quiero bailar Y entonces bailamos Y mi papá Que canta precioso Me cantó La canción The Way You Look Tonight De Frank Sinatra Con esa voz maravillosa que tiene mi papá Y me cantó mi canción Y bailamos Y fue hermoso para mí Porque Teacher, todos nuestros amigos Que se casaron por esos años En unos bodones Ya todos están divorciados Y pues yo no habré tenido la gran boda Pero tengo la gran familia que siempre soñan A ver Acaba de decir algo muy importante No tuve la gran boda Pero tengo el gran matrimonio Sí Sí lo tengo Les digo Cuando un presidente de la república Del Priato, ¿sí? O de ahora Que es más poderoso que los de antes, ¿sí? De un secretario de gobernación De los de entonces No como los de ahora Que sí tenían poder Le dicen a uno Tú no te cases No te puedes casar ¿Cómo lo recibe Manuel? No, o sea No fue tan así Ah, no, no No, sí, a ver Tú dices que no Yo digo que sí porque lo sé Teacher Sí, así fue Fue como un Creemos que no es el momento La prensa está ahí Va a ser un escándalo Tú eres gobernador de Chiapas Chiapas es un estado complicado Con muchos temas Lo estás llevando bien No, 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 no No te equivoques en este momento Y lo entendimos así De verdad te lo digo de corazón Lo entendimos así Pero nos queríamos casar Pero tal vez yo siento que también ellos se preocuparon por nosotros Y por lo que pudiera pasar No, yo creo que se preocuparon No, no, no No seas tan generosa, ¿no? Se preocuparon por ellos, ¿sí? Bueno, quiero pensar que por todos Y lo que sí te quiero decir, Teacher Y te lo digo de verdad, genuinamente con el corazón Yo lo único que quise hacer Siendo la esposa a partir de ese momento De Manuel, gobernador del estado de Chiapas Fue siempre acompañarlo Yo no me metí en absolutamente ningún tema político Yo nunca me metí en el tema DIF Porque entendía que no estaba preparada para hacerlo Porque entendía que iba a ser muy perjudicial para él Que Anaí de pronto lleve el DIF No estaba lista Nunca me metí en nada Solamente acompañé Estuve ahí Apoyé Ayudé en lo que yo podía Cuando vino el temblor Llamé por todas mis redes sociales Y por todos los medios de comunicación En los que yo puedo entrar a la vida de las personas A hacer colectas Llegar Eso fue impresionante Aquí te lo pueden decir Porque existen los datos Organicé una colecta para recaudar cosas Viverestal Y yo personalmente irlos a repartir Cosa que para nada era mi Pues algo que tuviera que hacer Porque no llevaba un tema de DIF Ni mucho menos Pero yo ahí estaba de corazón Queriendo hacerlo Y queriendo ayudar Y queriendo estar como lo he hecho toda mi vida Porque la gente me conoce de toda la vida Entonces Siempre quise estar apoyando Ayudando Yo estuve ahí Los tres años que me tocaron De esposa de Manuel Del 15 al 18 que él terminó Tratando de estar Atrasito Abajito Así No llamar mucho la atención Porque sabía que cualquier cosa que hiciera Iba a ser un escándalo Cuando llegue el nacimiento De mi primer hijo Manuel En el 2017 Yo me acuerdo Que lo platicamos Lo platicamos en privado Y me acuerdo Que tú me preguntaste ¿Qué decisión has tomado? ¿Dónde va a nacer tu hijo? Porque al final de cuentas Pues lo más normal Es que naciera en Ciudad de México Yo soy de Ciudad de México Y me acuerdo que te conté No Mi hijo va a ser chiapaneco Como su papá Como su abuelo Y Hoy me llena de orgullo decirlo Porque Manu, mi hijo Lo que más presume es Que él es chiapaneco Como su papá En ese tema En este punto ¿Desapareciste, Anaí? Así es ¿Tenías derecho a desaparecer? ¿Por qué desapareces? No me lo explico Mira, por un lado Venía justo este tiempo En el cual yo decidí Hacer una pausa en mi carrera Y Y decido Renunciar a Televisa ¿Cómo renuncia a Televisa? Pues fue complicado Porque No renuncia Si no Porque tú tienes un contrato Un contrato Un contrato vigente Cuando regreso de esta vacación Y ¿Qué te mandó Emilio? Y me dijo Vete de vacaciones Piénsalo Emilio es un tipazo Y le dije Creo que lo mejor Es Pues ya no seguir Necesito un tiempo Para mí Y además Que esta vacación Que se alargó Pues además estoy Estoy en una relación Que creo que Estamos Por un camino lindo Y queremos Formar una familia Porque mucho antes De los tres años De novios Nosotros ya queríamos Formar una familia Pero hubo ciertas trabas A ver A ver A ver ¿Qué trabas? Bueno Para llegar al momento Del anillo También era complicado Y ahorita llegamos Al momento Que no fue este A ver Del piedrón No Este me lo dio Mi suegra Hablamos luego Del piedrón Si no ¿Qué pasa entonces? Bueno Manuel me quería Dar el anillo Como a los seis meses Ocho por ahí De novios Estábamos muy seguros Pero también Había ciertos temas No era lo más prudente Porque el tema mediático Entonces Es que A ver Esto es una locura ¿Sí? No era lo más prudente Por el tema mediático Imagínense Qué locura Que el tema mediático Les altere la vida ¿Cómo crees? Sí Así fue Y entonces Después al año Y después a los dos años Así ¿Qué? Entonces me lo acabó Me lo acabó Me lo acabó Yo le decía Oye tranquilo Yo no soy la novia Que trae el vestido En la cajuela A mí no me O sea yo tranquilo Vamos todo bien Vamos consolidando Nuestro noviazgo Aquí no te presiones Porque nunca fue Yo nunca fui una persona Como estas ideas De que el anillo Y me urge Y la voz No Yo quería Paz en mi vida Teacher Yo quería estabilidad Yo con Manuel la tenía Entonces yo estaba feliz Feliz Y justo en este momento De estar viendo Cómo Cómo poder Llegar a un acuerdo Para terminar mi contrato En Televisa Entonces Pues sí Él también Tuvo algunas pláticas Con gente ahí En Televisa De Me acuerdo que le decían Obvio no voy a decir nombres Pero sí le llegaron A decir como Pero te vas a casar Con ella Seguro Pues mejor sean novios Un rato Y ya luego ves Y él firme Siempre Defendiendo Lo bonito Que teníamos juntos Y defendiendo La persona que soy Que él conoce bien Y bueno Quizás Así como esos comentarios Ha habido muchos A lo largo de la vida Que pues claro Que sí duelen Pero que hoy Ya los veo lejos Y digo El tiempo nos ha dado La razón Llevamos 11 años juntos Dos hijos Maravillosos Que son mi vida entera Pues nada Lo logramos Nos casamos Ahí estuve Acompañándolo Estos tres años De esposa Aparecía Donde había que aparecer Siempre Tratando de ser prudente Y nunca más allá Y Mi hijo Manuel Nació en Chiapas Mi hijo Emiliano Ya nace en el 2020 Manuel ya no era gobernador Entonces ya nace En México Manuel siendo senador Y de pronto Le digo Un buen día Oye amor ¿Qué pasaría Si yo te digo Que ahora Ahora te toca a ti Y ahora te toca a ti Acompañarme Y apoyarme Porque quiero volver Y entonces Me dice ¿Cómo? Cuéntame Ya me lo imagino Le dije He estado hablando Con mis hermanos RBD Y queremos volver Y creemos Que nos lo merecemos Y creemos Y creemos Que nuestro público Se lo merece Y después de 15 años Que el grupo terminó Queremos volver Con todo Y hacer el tour Más importante En Latinoamérica Que se haya visto En los últimos años Y Manuel Y Manuel lo primero Lo primero que me dice Es Guau ¿Qué pasó en tu corazón Para que me digas Quiero volver? Cuando querías estar Tan lejos de todo Y le dije Es que ¿Qué crees? En RBD Sacó mi parte Más hermosa En RBD Porque con ellos Con ellos Soy mi mejor versión Artísticamente hablando En RBD Soy Soy esa luz Que encendió La mía Del ser humano Y me dijo No lo dudes Aquí estoy Para apoyarte Aquí estoy Para ti Yo cuido A los niños Me toca Venga Vamos Hazlo Hazlo con todo Y junto con Guillermo Rosas Mi manager De toda la vida Y mis cuatro hermanos RBD Logramos Ponernos de acuerdo Estos cinco mundos Tan diferentes Y hoy tenemos El tour más importante En Latinoamérica Y somos el único grupo En México Que tiene Siete estadios Este año En la historia Seis Foro Sol Y cerramos en el Estadio Azteca El 21 de Diciembre A ver, a ver Esto ya se fue Esto ya se fue No, no Este es el final A ver ¿Cómo se sientan? No, no ¿Cómo se dice? A ver Porque Quiero decirle que Manuel Velasco Es uno de los precandidatos A la presidencia De la república Y yo no conozco una historia Teniendo, insisto Cincuenta y cinco años De reportero Siendo testigo Como reportero De diez presidentes Desde Gustavo Díaz Ordaz Hasta ahora Andrés Manuel López Obrador Cumple el candidato presidencial Le digo a su esposa Sí, órale Hace una gira Con RBD Claro Ninguna ha tenido una esposa Como tú Pero a lo que me refiero Es Órale Vete de gira Yo creo que Y lo quiero decir Porque es de verdad Manuel Manuel es un tipazo Manuel es un ser humano De diez Manuel es un agente leal Manuel es el mejor amigo Que puedes tener Manuel es el mejor papá Que yo he visto En mi vida Mis hijos Ellos No saben más allá De su papá Ellos Bueno Puede pasar lo que sea Pero mientras este papá Todo está bien Manuel es la persona En que yo más confío En el mundo Teacher Manuel Ha sido paz A mi corazón Manuel ha sido Ese abrazo Que tantas veces Me hizo falta Y que cuando él llegó A mi vida Siempre he sentido Que el universo Lo envió Para Para hacerme sentir Que soy más Que suficiente Manuel me hace sentir Preciosa Manuel me hace sentir La mujer más increíble Del mundo Cuando estoy con él Siento que puedo Con todo Manuel Manuel me ha Aterrizado En muchos sentidos Porque claro Yo venía de De un mundo Donde es El artista Siempre es Inalcanzable Y es intocable Y Manuel También me acercó Muchísimo A la gente De verdad Manuel es un agente De verdad Manuel te abraza De verdad Él no finge Que abraza Y que saluda A la gente Por campaña Manuel abraza En serio Manuel si te dice Que te quieres Porque de verdad Se rompe la cara Por ti Manuel ha sido Esa familia Que siempre soñé Y él sabe Lo que este reencuentro Es para mí Para mi corazón Este reencuentro Es el regalo Más hermoso Que yo le puedo dar A mi corazón Después de todo Lo que hoy Te he platicado Es como el llegar Al punto En el cual Hoy Soy una mujer De 40 años Soy mamá Soy esposa Soy una hija Que ama Profundamente A sus padres Soy una hermana Agradecidísima Por la hermana Maravillosa Que tengo Por los amigos Que la vida Me ha regalado Por la gente Tan especial Que he tenido El honor De conocer Y compartir Y que hoy Estés sentada Enfrente de mí Hoy Estoy lista Para volver Hoy estoy lista Para ir Y cantarle A todas esas personas Que hace 15 años Estamos esperando Volver a estar juntos Y darnos ese abrazo Al alma Que se quedó Como suspendido En el tiempo ¿Sabes? Es como si Se hubiera congelado El tiempo Y cuando yo Vuelva a cantar Sálvame En ese escenario Nuestros corazones Se van a volver A encontrar Desde un lugar Mucho más lindo Desde esta madurez Desde estas arruguitas Desde todo eso Que hoy somos Que nos hace Ser Vulnerables Imperfectos Reales Desde esta mujer Que soy hoy Que les habla Con el corazón En la mano Y que antes jamás Me hubiera atrevido Puedo hacerlo Gracias Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Vas a ir? Claro ¿Vas a cantar conmigo? Claro ¿Cantamos? ¿Cuál ibas a cantar? Te quiero cantar Un cachito Un pedazo ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver A ver Poco a poco El corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del hastío No me dejes caer jamás Ahí los espero Ahí los espero Anda ahí Tim a cantar conmigo No me dejes caer jamás Paca Sálvame del hastío Gracias.